La verdad que el material lo tenemos, el material gracias a Dios lo tenemos porque con mucho esfuerzo se ha ido comprando de a poco, pero hemos logrado lo que queríamos o lo que necesitábamos. Pero resulta que ahora estamos viendo la posibilidad de conseguir un subsidio porque con los medios del Centro de Jubilados no llegamos para hacer los cimientos y comenzar a levantar la pared. ¿La idea cuál es? ¿Hacer un salón de usos múltiples? Bueno, la idea es hacer una nueva sede del Centro de Jubilados porque el actual Centro de Jubilados que tenemos, la gente que lo hizo con mucho esfuerzo llegó a hacerlo, pero ahí hay dos plantas y resulta que nosotros ya la gente mayor tenemos problemas con la escalera que hay para subir al piso superior y bueno, yo tengo terror de que alguno se caiga y tengamos problemas porque ya somos toda gente mayor, no son muchachos jóvenes. ¿Y qué falta, Federico, para poder empezar a construir plata? Para poder empezar a construir lo que falta es dinero. Nosotros le hemos pedido a la gente de la municipalidad que colabore con nosotros para que nos mande la gente que ellos tienen en la municipalidad, por lo menos para llenar los cimientos y después ver qué es lo que se puede hacer para seguir con todo el material, los ladrillos que tenemos, de poder cerrar el techo que ya hemos hecho y una vez que esté eso ya cerrado, la intención es subdividirlo para hacer todas las oficinas, cocina, baño, todo lo que hace falta. ¿Subsidio no se recibe nada? Lamentablemente nosotros no podemos conseguir.